Todo era oscuro, frío en el alma Los ojos del mundo me dieron la espalda Sola conmigo, la vida en pausa Pasaban los días, también mi esperanza Y de repente, tu sombra mostrándome luz Tus manos quitándole peso a mi cruz Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama como tú Muerta de miedo, tras mi corazón No permitía que nadie entrara Tú apostaste a que te amara Y vi mi futuro desde tu cara Y de repente, solté mis amarras Te fuiste conmigo y en ti me quedé Y hoy mírame Y hoy mírame Nada es imposible cuando se ama Y hoy mírame 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 Y joyful